Como todos los años se dio inicio al torneo distrital en Barranca Bermeja hace aproximadamente un mes, donde el desempeño de los equipos participantes ha sido muy bueno, lo que eleva el nivel de competencia entre los jugadores de las diferentes categorías. Hace un mes dimos inicio a los torneos distritales, ya vamos por la quinta fecha, con muy buenos resultados. El desempeño ha sido bueno ya que tenemos dividido cada categoría en diferentes grupos. El grupo más fuerte, digamos el grupo élite, es el grupo A en casi todas las categorías. Así mismo el presidente de la Comisión de Fútbol de Barranca Bermeja habló acerca de los días en los que se están jugando los partidos de estos torneos y los escenarios deportivos que se están usando. Aquí la premiación es el cupo para jugar la fase regional en Bucaramanga, creo que se va a celebrar. Tenemos que dar los nombres de los equipos para mediados de junio y creo que en julio, agosto está iniciando la fase regional. La invitación es para la comunidad barranqueña para que asista y apoya a los jugadores en cada partido. Queremos dar la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a los padres de familia que acompañen a sus hijos, a estos gran torneos que se celebra cada año en Barranca Bermeja. Este tipo de torneos aporta al sano desarrollo de los niños y adolescentes del distrito.